Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba vio demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharás Pero pudieras ser feliz de que nada Por favor no crezcas más Tal vez no sé que yo me levanto por ti Que a veces se me falla algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Como si jamás te marcha en mis brazos 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 Una mujer, una mujer, una mujer, por favor no crezcas más, por favor no crezcas más. Wow, very emotional. So, the son says, please don't grow more. Parents never want their kids grows, but I'm sorry. That's going to happen. Thank you, Margarita. Now, please go back to that beautiful city. Because in this moment.